Música Resumen de comisiones La comisión de constitución inició el debate de los proyectos de ley refundidos que reducen el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado. El primero rebaja el número de diputados de 155 a 120 y en el caso del Senado de 50 a 40 congresistas. Esto sin modificar el actual sistema electoral y de acuerdo a la cantidad de habitantes por distrito o región. La segunda iniciativa indica que la Cámara estará compuesta por 120 miembros elegidos mediante un sistema proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes por distrito y circunscripción electoral. El Senado en tanto estará compuesto por 38 miembros elegidos vía sistema proporcional, también de acuerdo a la cantidad de habitantes. La gente dice, bueno, rebajemos también el número parlamentario. No se condice con las necesidades que tenemos en Chile de tener 155 parlamentarios. Y se recordó que hubo una propuesta de renovación nacional con la ADC en torno a tener 134 diputados, que es un tema de intermedio sin volver al sistema benominal, sino que manteniendo la proporcionalidad. Esa discusión se inició hoy día, tiene que ver también, a lo mejor con reponer el voto obligatorio, con pasar a un sistema semi-presidencial, terminar con el excesivo presidencialismo que tenemos en nuestro país. Y todos esos temas los vamos a discutir y los estamos discutiendo y estamos votando en la Comisión de Constitución. Yo por lo menos creo fielmente en que tenemos que rebajar el número parlamentario. ¿Y por qué bajarlo? Porque finalmente yo, por lo menos, mi opinión personal es que llegue gente al Parlamento que tenga un cierto nivel de representación y no personas que lleguen porque un diputado con muchos votos lo arrastró. Yo creo que la gente finalmente no entiende eso. entiende que las mayorías o las mayorías relativas llegaron al Parlamento representando un gran número de personas y eso también a uno lo obliga. Y ahí tenemos visiones distintas de quienes creen que la gente vota por los partidos, vota por las listas. Yo creo que la gente cada vez vota más por las personas. Uno está en un partido y obviamente hay una cantidad de votos que van al partido, pero también van al desempeño que uno tiene en el territorio, al desempeño que uno tiene defendiendo causas e ideas en el Parlamento. Y por ese lado yo creo que tenemos que llegar a un número que nos permita que llegue gente al Parlamento que tenga una representatividad mínima. Durante la semana la instancia analizó además proyectos de reforma constitucional que modifican el capítulo 15 de la Constitución Política de la República y que establecen una asamblea constituyente. El grupo parlamentario acordó realizar una declaración pública de condena a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las legítimas manifestaciones sociales ocurridas en los últimos días. De la misma forma repudian los obstáculos presentados al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez, que se han traducido en dificultar o impedir su acceso a los centros de detención y de salud, no pudiendo cumplir en definitiva con la labor a la que están legalmente mandatados. Dicha declaración fue respaldada por seis votos a favor de la oposición y dos en contra del oficialismo. Es grave hoy día que en Chile, por manifestarse, por salir a repudiar un sistema neoliberal, las personas terminen siendo torturadas, siendo asesinadas. Ya aproximadamente serán como 20 las personas que han fallecido. No puede seguir muriendo un chileno más, no se puede seguir torturando a una persona más. Nuestro deber es hacer esta declaración, contribuir a llamar la atención, a hacer una alerta. Esta es nuestra responsabilidad. Lo de la acusación constitucional corre por otro carril y no es tema. Lamentable que no hayamos podido tener unánimemente este respaldo para esta declaración, que vuelvo a insistir, llama la atención sobre las autoridades, solicita algunas cosas, den las facilidades para que el INEDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pueda cumplir su labor, hoy día no la tienen. Sabemos que hay 5 fallecidos por parte de diferentes funcionarios, tanto del ejército como de carabineros, en diferentes comunas de ciudades de nuestro país, y eso obviamente es algo que tenemos que lamentar y rechazar con toda la fuerza y con toda la energía. Pero yo lo que dije es que finalmente no terminemos en una cacería de brujas, finalmente que no estamos dejando que funcione la institucionalidad. Hoy día tenemos fiscales, tenemos el Ministerio Público, tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos haciendo su trabajo. Entonces, al final parece que esto, o sea, si yo estoy citando al director, lo estoy, en el fondo, sacando de terreno. Por unanimidad, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general la moción sobre extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda. Hicimos un largo trabajo con nuestros equipos legislativos, nuestros asesores, para sacar adelante este proyecto de ley que lo que hace es mejorar justamente el protocolo de búsqueda cuando se hace una denuncia de una persona que se extravía. Y bueno, la Comisión de Seguridad Ciudadana, que estaba por distintos motivos viendo otros proyectos de ley, no había obvio priorizarlo. Y a partir de que el Ejecutivo le dio una urgencia a este proyecto, pudimos hoy día ya contar con una aprobación que se dio de forma unánime, con mucho entusiasmo y mucho, yo creo que, ánimo para las familias que, como te digo, vienen sufriendo y vienen luchando por esto durante hace muchos años. Así que agradecido de que hayamos dado este paso adelante. Es una realidad muy compleja la que está detrás. Los números son tremendos, en el sentido que hoy día en Chile, al año, hay cerca de mil personas que no se resuelven los casos de desaparición. Bueno, entonces, si tú te das cuenta, eso destruye a mil familias de chilenos y además con una destrucción muy devastadora, en el sentido que nunca pueden descansar hasta que no la encuentren. Hemos solicitado al Ejecutivo, al Gobierno, que pueda suscribir indicaciones que tienen que ver con recursos. Estamos hablando de un proyecto de iniciativas que tienen que ver, particularmente, con poner herramientas tecnológicas al servicio de la búsqueda de las personas. No puede ser que hoy día sea más fácil encontrar un vehículo robado o hurtado o perdido que una persona. Y eso es lo que hay que corregir. Nosotros tenemos que usar las herramientas tecnológicas para, por ejemplo, cuando le hacen un control de identidad a una persona, saber que esa persona está siendo buscada en ese minuto por sus familiares o que hay una situación particular de búsqueda hacia él. O sea, tenemos que conectar todas las redes de nuestro sistema para garantizar mayor eficiencia e inteligencia. La Comisión de Energía aprobó y despachó a sala el proyecto de ley sobre estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas. La norma permite anular la reciente alza de 9,2% y volver a las tarifas vigentes durante el primer semestre de este año. Esta iniciativa, tras ser ratificada por la Cámara de Diputados, fue remitida al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República. Resumen de Comisiones